El libro de Job El libro de Job El libro de Job Bien hermanos pues estamos hablando acerca del asombroso poder que tiene la palabra escrita Este pensamiento que acabo de leerles de Fedor Dostevsky Escritor ruso De allá de la época de los Ares fue un escritor muy reconocido por muchos filósofos Como uno de los exploradores de la psicología más profundos Tenía su alma, tenía sed La Biblia dice el que pide recibe, el que busca haya Y cuando leyó el libro de Job Dice que Pues le impactó y estuvo llorando Fíjense como Como se expresa Este libro se apoderó de mi Bueno este es precisamente el poder De los libros Tu tienes la facultad a través de la palabra escrita De invitar a Job a tu casa Aquel varón de la tierra de Uz Que no está determinada Cuál será la tierra de Uz Es un libro misterioso Y aunque lo encuentras después de Antes de los salmos En realidad Cronológicamente está ubicado por allá Por los primeros capítulos del Génesis Job Y cuando tú entras Y abres la Biblia Y entras a la vida de Job Invitas a Job a tu casa Conversas con él Lo acompañas en sus En sus éxitos Y en sus dolores Es Creo que a todos nos ha pasado Los que somos Amantes de los libros Que no podemos olvidar El impacto que tuvo un escritor Sobre nuestra vida Yo me acuerdo Uno de mis favoritos Era O es todavía R. A. Torrey Ruben Archer Torrey Escritor del siglo pasado Por allá de 1800 En los tiempos de L. Mody Y mi padre me consiguió varios libros El que más me gustó De R. Torrey Fue Evidencias cristianas No lo he podido conseguir Pero Lo voy a conseguir Y lo voy a guardar Como colección Y no lo voy a volver a prestar Bueno Continuando con este tema Ayer Les dije a mis hijos Vamos a la biblioteca O más bien a la librería Universitaria A comprar algunos libros Para hacer el club de lectura Para que el domingo Los podamos ofrecer A los muchachos Yo me llevé Mi grabadora Siempre la cargo conmigo Mis hijos ya saben Que yo estoy Un poquito loco Y dicen No Papá ya te saliste Ellos se sentaron ahí Porque yo abordé Al dueño de la librería Era un hombre Mayor Cuando hablé con él Preguntándole acerca De unos libros Me pareció Una persona muy Tenía mucha paz En su alma Dije Voy a hacerle una entrevista Yo no sabía Que estaba hablando Con un catedrático De la universidad Autónoma De Baja California La UABC Y Por eso yo digo Estamos con el Dueño de la librería Y le pregunto Cómo se llama Su profesión O su trabajo Usted es un Cómo es correcto Decir Es librero Ignoraba yo Que era Catedrático ¿Verdad? Maestro de la universidad Escuchen ustedes El relato interesante Porque Versó sobre el mismo tema El asombroso poder Que tienen Los libros Señor Antonio ¿Por qué es importante Que los jóvenes Lean? Bueno, mire Recordando En lo que Un amigo mío Muy querido Pedro González Un profesor Ya jubilado Pero que es Un extraordinario actor Ha diseñado Ha Practicado mucho El estímulo a la lectura Y compuso un cuento Que se los Platica A muchos muchachos De escuelas Preescolar Primaria Secundaria Donde lo han invitado A cientos de partes Y Entre otras cosas Dice El perro entiende Bueno, esto Se lo tiene Se lo hace atractivo A los muchachos Porque cada uno Tiene que repetir Una de las frases Que le voy a expresar Y después Uno acumula todas Y señala Lo general El perro entiende ¿Sí? El loro habla El cocodrilo llora La hiela ríe Lo dice El hombre entiende Habla Ríe y llora Pero también Sabe leer Entonces Por consiguiente Hay que aprender A leer Para dejar de ser Un animal ¿Sí? Hay que aprender A leer Para dejar de ser Un animal Pues está Fuerte La analogía Pero Tiene mucha verdad Sigamos escuchando Esta interesante Plática Un libro ¿Qué representa? Cuando uno es joven Yo recuerdo Verdad Mi papá Trató de inculcarme A mí la lectura Y me hablaba De las amplias Posibilidades De un libro Yo quería jugar Y quería Como todo muchacho ¿Cuál es el poder De un libro En sí? ¿Qué contiene Un libro? Bueno Un libro Precisamente La parte de la información Que va usted a recibir Lo conecta Con gente desconocida O a muchos lugares Del mundo O a épocas históricas Pasadas Muy pasadas O a otras Tanto recientes Que son las ideas Que expresan Los que Escriben los libros Claro Dentro de la lectura Recordando Un politólogo Italiano Muy importante Que vivió En la época De Hitler Antonio Gramsci Lo metieron A la cárcel Y le dieron Veinte años De prisión Porque ser comunista En esa época Era miembro Del partido Comunista Italiano Entonces era Pecado mortal Entonces cuando Entra a la cárcel Dice aquí Me voy a volver Loco Pero para no Volverme loco Tengo una alternativa La lectura Pero dentro De la lectura Hay dos corrientes La lectura De entretenimiento Que si me va a servir Me va a fugar De mi realidad Y este Y me va a ayudar Mucho Y la otra Es la lectura Formativa Y si me voy Por la segunda Y ahí escribió Su gran obra Que se llama Cuadernos de la cárcel En ocho tomos Donde tiene ideas Muy importantes Entonces por eso Entre la lectura Hay esas dos corrientes La de entretenimiento Que pues Si le estimula Al menos Sus capacidades Cerebrales Porque dentro De la neurociencia Señala Hay algunos estudios Que han hecho Muy interesantes Sobre todo Haciendo crítica Para la televisión La televisión También O la internet Que dicen Que la internet Debe usarse De manera racional Y la televisión También Pero la televisión Por lo general En todos los países Casi todos los países Del mundo Es para entretenimiento Y lo que tiene La televisión Le paraliza El hemisferio izquierdo Y le estimula El derecho Estudios que han hecho Al respecto El hemisferio izquierdo Pues es el que controla Toda la parte De echar el cuerpo La crítica El razonamiento Las matemáticas La lógica Entre otras cosas Y el derecho Controla toda la parte Izquierda del cuerpo Y es el de las emociones De los espacios La creatividad Los rostros Entre otras cosas Y dice la neurociencia Que el verdadero genio Es aquel que utiliza Los dos hemisferios De manera equilibrada No únicamente Uno o el otro Sí, porque Puede ser que yo Sea muy racional Y calculador Y crítico Usando nada más El hemisferio izquierdo Y puedo ver que Están cometiendo injusticias Con alguien Yo no me meto En problemas Es bronca de ellos O el hemisferio De hecho nada más Que es muy emotivo Y de ahí Que la mercadotecnia Se basa mucho en eso Para estimular el consumo De miles de mercancías Que muchas de ellas Son innecesarias Y que además Es una cadena Inalcanzable De acabar con la naturaleza Provocar contaminación Y con ello El cambio climático Que estamos viviendo Entonces por eso Hay que utilizar Los dos hemisferios De manera equilibrada Y la televisión Tiene esa facultad Nada más estimular El derecho Y paralizar el izquierdo Ahora Haciendo referencia La neurociencia Y la lectura Le digo La lectura De formativa Es para aprender La ciencia Para aprender La filosofía La literatura Es artística también Y además Es científica Entonces Tiene ambas cosas Usted puede encontrar Poetas Muy Este Que no nomás Estimulan Las emociones Sino que además Le hacen pensar Lógicamente Entonces Es importante De ahí la lectura Desde la edad temprana Porque la neurociencia También le señala Que la edad fundamental Para definir La personalidad Que me va a acompañar Toda mi vida No es cuando va uno A la escuela Es demasiado tarde La etapa De los cero A los cuatro O cinco años ¿Sí? De ahí en adelante Si el cerebro Es muy flexible Puede haber reacomodos Neuronales Pero se requiere Ya más atención Y en estas etapas Pues ante los niños En la época actual La gran mayoría De los niños Pues están ya cautivos De la televisión O de los videojuegos Lo peor que le puede Comprar a usted A sus hijos Es un videojuego Es lo más cómodo Para que no le dé Lata al chamaco ¿No? He oído predicadores Muy sabios Que dicen Ay que se lo críe Fulano de tal O que se lo críe Y mencionan A los programas Simples Dañinos Y unos hasta diabólicos Yo también En mi época Muchachos Me la pasaba Mirando a Capulina Me la pasaba Mirando Santo El enmascarado De plata Y mi papá Nomás movía la cabeza Decía Está bueno que veas Un ratito Pero ponte a leer Hermano Ponte a leer esto Ponte a leer lo otro ¿Por qué no te quemas Este libro? A ver Ahí estás Perdiendo tu tiempo Y me ponía Mis regañadas ¿Cuánta razón Tenía el viejo Y cuánta razón Tengo yo ahora De tratar de empujar A mis propios hijos Y ahora A los jóvenes De la iglesia Vamos a seguir Escuchando A quien resultó Ser maestro De la universidad En el área La gran mayoría De los niños Están cautivos De la televisión O de los videojuegos En China Llevan a cabo Una investigación Y llegaron A la conclusión Que cuando se usa El internet Para entretenimiento También Provoca daño cerebral Y hay pruebas Muchísimas Entre otras Le platico Una así Rápido De un artículo Que publicaron En un diario nacional Donde un niño Adolescente Pues Adicto a los videojuegos De matar Matar Y matar Y matar Entonces Un niño Que andaba gateando De un año Año y medio Lo movió Y eso provocó Que a él Lo mataran En el videojuego El adolescente Se levantó furioso Y mató a golpes Al niño Y siguió jugando Como si nada Y cuando lo tenían En el juicio Que le estaban haciendo En la investigación Que llevan a cabo Dicen Pero que demonios Quieren que yo hubiera hecho Él provocó Que me mataran A mí Yo tenía que matarlo A él también Pero de ser De una manera muy lógica Porque así fue educado Ajá Pero que demonios Quieren que yo hubiera hecho Él provocó Que me mataran A mí Yo tenía que matarlo A él también Pero de ser De una manera muy lógica Porque así fue educado Ajá Eso es el problema El videojuego El videojuego De esos de matar Y matar Entonces ya me dediqué A recorrer Todas las tiendas Que venden videojuegos Y las que tienen Este Locales donde tienen Muchas computadoras Que también les pasan Videojuegos Y La mayoría Digamos El 90 95% Son de chocar Matar Golpear Quemar Ametrallar Y todo eso Hay algunos Muy positivos Que por eso Depende Cómo Qué sentido Se le dé Al uso De las tecnologías Unos muy positivos Que yo veo Para los niños Y jóvenes Es cuando están Bailando Al ritmo de la música Y brincando En unos Como una especie De círculos En el piso O cuando están Con una guitarra Cantando Y bailando Esos sí son muy buenos ¿Sí? O cuando bauten ustedes A utilizar el internet Para investigar Algo Racional Y directo No para estarse Distrayendo Porque usted ¿Cómo distingue usted Un buen libro De un malo? Bueno Es cuestión nada más De cuando tienen El hábito de la lectura Pues leer la contraportada Y el índice Para ver Qué es lo que Contiene Cuando son libros Académicos Sobre todo Y ver Realmente Lo que le puede Interesar En ese sentido Pero También en las Literaturas De entretenimiento O la literatura En general Pues leer la contraportada Para ver Cuáles son los temas Y es válido Leer de vez en cuando También ese tipo de cosas Para poder estar enterado Al respecto Entonces Pero para esto Tiene que estar ya El que busca Una lectura Por sus antecedentes Y Y una cierta Información Respecto a Que los libros Sirven para informarse ¿Sí? Porque usted lo puede Comprobar Aquí en Mexicali Nada más Y eso es en todo el país Y en muchas partes Del mundo Aquí en Mexicali Hay tres librerías Más unas dos Por ahí que venden Por los libros religiosos Pero son muy pequeños Y nadie sabe Donde están Y este Y en comparación Hay 14 casinos Y todos los casinos Están llenos Usted puede ver Ahorita Esto Ahora Como ven Viva México Muchachos Es una desgracia La realidad Que Que Vivimos ¿Verdad? Y esta cultura De no lectura Y de perder el tiempo En el internet Y de perder el tiempo En la televisión Pues se pasa De padres a hijos Uno que otro Alcanza a reaccionar A veces Ya muy tarde Pero lo bueno Es que Reaccionemos Estamos a tiempo Para Iniciar un hábito sano Como es el de la lectura Entonces Pero para esto Tiene que estar ya El Que busca una lectura Por sus antecedentes Y Y una cierta Información Respecto a Que los libros Sirven para informarse ¿Sí? Porque usted lo puede comprobar Aquí en Mexicali Nada más Y esto es en todo el país Y en muchas partes del mundo Aquí en Mexicali Hay Tres librerías Más unas dos Por ahí que venden Por los libros religiosos Pero son muy pequeñas Y nadie sabe Dónde están ¿Sí? Y este Y en comparación Hay 14 casinos Y todos los casinos Están llenos Usted puede ver ahorita Esto Ahora La mayor parte Ahí hemos hecho nosotros Investigación Y también la Cámara Lo ha hecho Y este Cuando En algún tiempo Estuvimos vendiendo boletos A través de una empresa Que los traía Donde venían a presentar Este Artistas A nivel nacional Internacional ¿No? Que se Exhibían en el foro Promocasa En el teatro En el lugar ¿No? Y este Y entonces empezamos Encuestarlos Este ¿En qué escuela estudias? Casi el 60% Eran universitarios De diferentes universidades El resto Eran de secundaria Y preparatoria Uno que otro Por ahí de primaria Y luego se les preguntaba ¿Ya conocías esta librería? El 80% No lo conocían Y Algunos contestaron Que ya la conocían Porque habían acompañado A un amigo A comprar un libro Y la mayor parte Y la mayor parte De los libros Que compran El grueso De las ventas Son libros De texto Que le piden En la escuela Y se paran A decir ¿Tienes este libro? Si, si lo tengo Me lo das O sea Ni siquiera Van a ver Que otras cosas Pueden ver O buscar el libro Por cuenta La gente no lee Bueno La Cámara de la Industria Editorial En el 2000 Llevó a cabo Una investigación Muy interesante Que aparte Nosotros ya estamos Cientificados Como casi el último Penúltimo lugar En hábitos de lectura En el mundo ¿Sí? En México En México, sí Pero La Cámara de la Industria Editorial Llevó a cabo Esta investigación Primero hizo una definición De lo que es El público lector Público lector Es aquel que Va a una librería Cuando menos Una o dos Una vez O cuando Al mes O cuando menos A dos meses A ver qué encuentra No propiamente A comprar el libro Que le pidieron Sino a ver qué encuentra Entonces Este En todo México País En ese tiempo Había Pues Se redujo La cantidad de librerías Después de que Se dejó de vender El libro de texto De secundaria Que Antes del 2000 Había 850 librerías En todo México Más las sucursales Y actualmente Del 2000 Para acá Hay 450 librerías Para 120 millones De habitantes Más las sucursales Suman En 1060 Bueno en este punto Ya sospechaba yo Que este hombre Era una persona Muy preparada Me estaba hablando Estaba actualizado En el tema Dije yo Ah caray Este no es solamente Un vendedor De libros Y Mis hijos Nada más Movían la cabeza Así como Diciendo Ay papá Agarraste al señor Estás quitando Su tiempo Ellos ya saben Que yo Que yo toda la vida He grabado Y ya cuando me miran Con mi grabadora Mejor se apartan Y ya saben Que su papá Es un poquito excéntrico El mercado Era para el libro De texto El libro de texto Entonces El del De acá Hay 450 librerías Para 120 millones De habitantes Más las sucursales Suman 1060 El mercado Era para el libro De texto El libro de texto Entonces El del Definó Que solamente Hay el 5% De lectores En todo el país El 5% Y repartido De la siguiente manera El 50% De ese 5% Sea el 2.5% En el Distrito Federal ¿Por qué? Porque es una población De 22 millones De habitantes En la zona Conurbada No porque tengan Más hábito De lectura Sino Por el tamaño De la población El otro Este 2.5% Repartido Entre Guadalajara Y Monterrey Porque también Son las otras Dos ciudades Más grandes Del país Después del DF Y el 1.5 El 2 Que el 2.5% En todo el país Después de sacar Conclusiones Como le digo Vemos tres librerías Más las sucursales Que tengamos Cada quien En una En una ciudad Donde hay 14 casinos En el 2000 Investigué también Había 200 bares Y cantinas Y fui a dar la vuelta Los sábados A ver si tenían gente Todas tenían gente Y todas Se siguen manteniendo En su negocio ¿Cómo ha sobrevivido Usted a esta falta De mercado? Bueno Porque pues Al menos Este No hay Una competencia Somos tres libreros Nada más ¿Cómo le permite sostenerse? Pues Sí Nosotros hemos tenido Sucursarse En algunas partes Donde hemos tenido Que cerrar Sí La competencia Tengo que cerrar A algunos lugares Para cambiarse A otro lugar ¿Qué tipo de libros Se vende más aquí? De autoayuda Técnico Filosófico ¿Cuál es el Que más se vende? Bueno Textos Desde nivel Secundaria Preparatoria De todos los niveles ¿No? Porque las escuelas Particulares Pues compran Sus libros Además de que Si ellos reciben Libros de texto Gratuito A través del Conalitec A las primarias Y las secundarias Pero no No los utilizan Porque Pues ellos tienen Otras necesidades Entonces Este Son El libro de texto De todos los niveles Es lo que mantiene A una librería El resto Es interés general ¿Sí? ¿No hay un No hay una No se destaca La superación O Los cuentos La novela Lo que se destaca Ahí no tengo Exactamente La estadística Y eso Me va a orillar A hacerlo Pero De la experiencia Que tenemos Hay libros Que están ligados Con algunas películas Como El Señor de los Anillos Entre otros Harry Potter Y más Se han vendido mucho Porque es el reflejo De la película Ajá Para desarrollar La capacidad Intelectual Y este De lectura La superación Personal No se vende Mucho Sí Sí se vende Es uno de los Géneros Que también Se vende Más Pero La superación Personal Desde mi Muy particular Punto de vista Pues Sí ayuda Le mete A usted En el campo La lectura Y le da Digamos Algunas orientaciones Que parten De usted mismo Para poder Dar solución A ciertos problemas Pero No contempla El contexto Social En el que se vive Que es el que Define prácticamente La mala O buena conducta De la persona Entonces No va a la causa Del problema En el campo La psicología Y la sociología Sí van a la causa De los problemas Y pues ya casi No se venden De sociología De psicología Muy poco De psicología Se venden Un poco más Si yo le preguntara ¿Qué libro Recomienda usted Así Para los jóvenes Pudiera mencionarme Uno o dos tomos Sí bueno El diario Diana Frank Sería uno Porque es un ejemplo A seguir con esa niña Que vivió en la época De la segunda guerra mundial Es uno El otro es El Quijote La Mancha Que es una obra Maravillosa Que la acabo De comprar yo En pasta dura A un precio muy bueno Sí, sí, sí No le va a faltar No, no Nada más que aquí Cuando no se tiene El hábito de lectura Entonces no se comprende Bien el sentido De las palabras Tanto de Ana Frank Como el Quijote De la Mancha Así es el problema Entonces hay que poner La atención al niño Desde que nace La neurociencia Le señala Que tiene que Desde que está En el vientre La mamá Ya recibe información Hablarle con mucha Riqueza de lenguaje Con mucho cariño Una sana alimentación Leerle cuentos Y ponerle música clásica Que es otro problema Que también La música clásica Debería estar Masivamente En la sociedad Porque Los científicos La comparan Con lo que es La música popular Y la música clásica Es como si fuera Un dialecto Con un idioma Como el inglés El francés El español Sí Entonces hay Mucha riqueza de lenguaje Comparativamente Con el dialecto Entonces De ahí que la música clásica También es importante Desde chiquitos Empezar a A hacerlo Pero pues estamos presos De la De la mercadotecnia De la música popular Entre comillas Que no nos deja Gran cosa Más que La distracción Y que a la clase política Le sirve precisamente Sobre todo A los grandes Corporativos Multinacionales Para distraer a la gente De los problemas Esenciales Tú diviértete No tengas problema No pienses en democracia En nivel de vida En justicia No, no, no Tú un juego Hay que divertirse ¿No? Sí Nada menos Azcara Gallán Sacar un artículo De él Donde hace apología De lo que La manera de pensar De lo que fue su papá Que dice que es una televisión Es una televisión Para jodidos Para mantenerlos jodidos Precisamente Sí ¿Cómo es correcto Llamarlo a usted Librero? ¿Cómo se llama Su trabajo? Pues Yo soy Librero Maestro De la universidad Y Perteneciente A un grupo De teatro De muchos años Que ya no estoy Activo ahí Pero pues Es este Digamos Son una diversidad De tareas Que me permiten Pues ver Un poquito Más ampliamente Los problemas Ahorita ejerce En la universidad ¿Qué material? Sí Bueno Ahorita estoy Impartiendo Este Sistemas Partidos políticos Y sistemas electorales Ciencias políticas Hasta Ciencias políticas De ahí se acaba De graduar Mi cuñada Julieta Parra No sé si la conozco Me suena el nombre Pero No me acuerdo muy bien Muy inteligente La muchacha Y Se graduó De ciencias políticas Entonces estoy hablando Con el maestro Catarático Sí Sí Antonio Castañeda Catarático Aquí en la UABC Así es Fue un placer Y un honor Platicar con usted Y esta entrevista Breve Y a quemarropa Valga decirlo Va a salir al aire En YouTube Esperemos que Todos los muchachos Que nos escuchan Sean beneficiados Con Con esta breve Entrevista Con el maestro Antonio Antonio Castañeda Nada más quiero Informarle por último De que también Participo En un programa De televisión Que me comprueba Lo que es la teoría De la práctica Y es uno de los Pocos programas O ese tipo de programas Son los que deberían Prevalecer ahí Que es en el Consentido Con el Este periodista Antonio Magaña Ahí podemos verlo Sí Todos los viernes Me toca a mí Pero pueden verlo De 10 a 11 de la noche Y en la mañana Por la radio También En la 103.3 De FM De 7.45 A 9 de la mañana Que yo estuve Hoy en la mañana Con él Este tipo de programas Críticos Analíticos Que no son Nada más Los gilgueros De Televisita De Azteca Bueno Ya tiene Un oyente más Ahí estaremos Escuchándolo Un gusto Maestro Muchas gracias Por su tiempo No el contrario Uf No sabía yo Con quien estaba Hablando hermanos Bueno Ahí compramos El Quijota Yo le tenía ganas Al Quijota En pasta dura Vamos a ver Cual de los jóvenes Se anima Está grueso el libro Yo había leído El Quijote Pero en una versión Muy concisa Verdad Para niños Vamos a llevarlo El domingo A ver si el chavita Se lo avienta El Quijote Tenemos también aquí En casa Un librito muy viejo Pero muy bonito Israel De David Catarivas Es Como se formó La nación De Israel Este libro Eso es un tesoro Vamos a ver Quien de los jóvenes Lo quiere leer También tengo aquí La mujer femenina De Ariana Estasinopoulos Es una griega Una mujer de nacionalidad griega Dice aquí Yo anote Donde lo compré Comprado en el centro histórico De la ciudad de México A 15 pesos En compraventa De libros usados 27 de febrero Del 2006 En la visita A Minatitlan Veracruz Gamaliel Calderón Vamos a ver Este librito Muy bueno Para que las muchachas Entiendan lo que es La El movimiento De la liberación Femenina Como fue Distorsionado Porque una cosa Es la liberación Femenina Y otra cosa Es la emancipación De la mujer Los falsos manejos De los testigos De Jehová Un libro contemporáneo Vamos a ver Para que vean Como escribe Antonio Carrera Y las vivencias En la secta De los testigos De Jehová Para los que leen Poco de los muchachos Pero que quieren entrar Empecemos Pueden empezar Con este librito Mijail Sholohov Cinco cuentos Del don Vamos a ver Cual de los jóvenes Se anima Y aquí tenemos También el diario De Ana Frank Que También ya lo leí Cuando yo era Joven Lo estoy volviendo A leer Y a ver Cual de los jóvenes Se anima con este Y también aquí tengo El manual de urbanidad Y buenas maneras De Manuel Antonio Carreño Las reglas De urbanidad Y de etiqueta Este libro Lo he leído Tres veces Y mi esposa Ha comprobado Que he aprendido Muy poco Bueno Nos vemos el domingo Jóvenes Ahí esperamos Que Que se forme bien El club de lectura Y si alguno de ustedes Tiene un libro bueno Llévelo Y desde antemano Les digo a todos Nuestros oyentes Que en unas horas Estará aquí conmigo En cabina El pastor De allá de Puerto Vallarta Magdaleno López Quien es licenciado De profesión Y pastorear La iglesia de Jesucristo Y también a él Lo voy a agarrar A quemarropas Sobre El tema El asombroso Poder De un libro La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo